un padrillo que transmite confianza red runner un padrillo que transmite confianza red runner por storm and cat inclusion away un reproductor probado al más alto nivel ahora en uruguay para continuar con el legado de confianza que si en brasil el 70% de sus hijos que han corrido ganaron incluyendo los clásicos del grupo más importante red runner la confianza de lo probado y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!